Muy buenas chicos, bienvenidos a FDOTAL. El gran premio de Singapur toca su fin con una carrera ultra desafiante que ha puesto a prueba a pilotos, máquinas y escuderías. Algunos de ellos se han quedado por el camino. 59 vueltas, finalmente no las 61 a las que estaba programada ya que hemos sobrepasado las dos horas de duración que marca el reglamento como límite. Una cita que ha comenzado con retraso por la tromba de agua que ha caído con anterioridad, lo veo completamente normal, en esas condiciones no se podía correr, solamente se podían sacar barcas, pero ha comenzado demasiado tarde. La pista ya estaba no en el momento en el que se han apagado los semáforos, sino cuando han salido los pilotos a dar la vuelta de formación hacia la parrilla de salida para intermedios, para neumáticos intermedios, haciéndonos preguntar ¿puede haber algo más inútil en esta vida que los compuestos de lluvia extrema? Es difícil. Se han convertido en leyenda ya, haciendo de las suyas. Mismo error una y otra vez. Parece ser, en este caso, según me podía informar, que se ha retrasado tanto porque se necesitaban hacer todos los actos protocolarios previos del promotor, del circuito, de los patrocinadores y la fuerte lluvia impedía hacerlos. Hasta que Noamaino no se dio luz verde a toda la parafernalia, a todo el procedimiento antes de esa salida. No se podía llegar, salir y punto. A ver si se puede entender desde ese punto de vista. Pero cuando no es una cosa, es otra. Y si no, la de más allá. Da un poco de pereza. Una pista que parecía que estaba, hablando en términos de videojuegos, bugueada. No se secaba. Mucho que pasaban las vueltas, alguien había desactivado el secado del asfalto. Hasta más de la mitad de la carrera no hemos visto los neumáticos de seco. Y agárrate ten cuidado porque seguía húmeda. Una locura en la que los Virtual Safety Car y Safety Car han estado a la orden del día. Antes que pensar en nada más, había que sobrevivir. Y en medio de ese caos, Checo Pérez ha brillado con luz propia, erigiéndose no solamente como el ministro de defensa, sino como el rey de las calles. Cuarta victoria de su carrera deportiva, segunda de la temporada, en otro circuito urbano. Tres de sus cuatro son en ese tipo de trazados. Le encantan. Y qué fin de semana desde ayer, desde que comenzó la hora de la verdad. Este es el Checo de principios de temporada reconocible. Y él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Lo hizo el coche. Aquí encontraron la manera, por fin, de reencontrarse con él mediante a la configuración escogida. Hacer lo suyo al RB18. Y como se ha notado, es la noche y el día. Leclerc clavó cada momento. Su salida fue sublime adelantando a Leclerc y recogiendo el hidrato que no soltó hasta el final de la carrera. Pero ni mucho menos fue un camino de rosas. Las victorias de Checo, además, suelen ser bastante sufridas. Y este se pone como otro ejemplo. Leclerc no se despegaba. Era una lapa. Sobre todo tras la salida, en las relanzadas de los safety cars, mientras los neumáticos del mexicano iban entrando en calor. Todavía estaban fríos. A pocas conseguía esa temperatura. Abría hueco. Unos 3-4 segundos de margen. De tranquilidad. Podía llegar a tranquilidad, por fin, ansiada. Pero volvía a suceder otro. Virtual safety car, otro safety car y vuelta a empezar. Lo que no permitía relajación alguna durante esas 59 vueltas. Con la tensión extra del cambio de mojado a seco. ¿Cuándo iba a llegar y en qué condiciones? Todo era extremadamente difícil. En este sentido, espectacular Red Bull desde el muro, en el lado estratégico, una vez más, parando en la vuelta óptima para meter los neumáticos medios, los neumáticos de seco. Hacer ese cambio tan vital en una carrera como esta, que solamente iba a ser una parada y tenía que cambiarse de intermedios a seco. Ni una más, ni una menos. En la vuelta perfecta. Y ya, a partir de ahí hasta el final, sacando una gran distancia a Leclerc, su salida del pitlane. Por ello, cerca de los 10 segundos, pero apareció otro safety car y de nuevo lo reiniciaba todo. Aquí va a llegar el momento más complicado de toda la carrera, porque entre las características del F1-75, más agresivo con las gomas que el RB18, y la conducción de Leclerc, también exigirle más a ellas que Checo, que las suele mimar, iban a ser un inconveniente en las primeras vueltas con unos neumáticos de seco sobre una pista semi-húmeda en la que iba a costar el meterlos en temperatura. Aparte de ciertos problemas que ha reportado por la radio con la manejabilidad de su motor Honda, que han ido amainando. Le tocaba hacerse ancho, saber sufrir, sacar a relucir ese título de ministro de defensa para mantener a Leclerc a raya. Y lo hizo con una entereza. Qué hueso más duro de roer. Cero resquicios dejó por mucha presión que sentía en sus espaldas. Y cuando entraron en temperatura, Leclerc cometió el más mínimo error, se fue escapando hasta los más de 7 segundos finales. Era muy importante sacarlos, tirar. No dejó ni tranquilidad al final, porque ha sido investigado por dejar más de 10 coches de margen respecto al septicar, algo que el reglamento especifica que no se puede hacer. Pero finalmente se queda en 5 segundos, más una reprimenda que no afectan al resultado final. Y nada más mérito a su victoria, porque encima la ha hecho con una sanción. Su ritmo fue asombroso, junto con Leclerc, muy superiores al resto de la parrilla. Y constante, daba igual la condición, volviendo ese mimo a las gomas tan característico del piloto mexicano. A gusto ver esa gestión. Atacó en la salida efectivamente, se defendió como un león y aguantó la presión de Charles Leclerc como si no fuera nada. Todo ello en uno de los circuitos más complicados del mundial, donde como se puede decir, la habilidad, las manos del piloto cuentan y mucho. Pero también a las condiciones más difíciles posibles, cambiantes, teniendo que adaptarte cual camaleón. Brutal, completísimo. Ha sido nombrado el piloto del día y aquí no hay ninguna duda con ello. Y yo no me quiero quedar solamente con el resultado, que también, obviamente, hay cosas más importantes que extraer aparte. Ese nivel de excelencia demostrado con constancia. Él disfrutó en el sufrimiento de los demás. El coche por fin le permitió disfrutar. Y ojalá esto haya supuesto un punto de inflexión para encontrar la manera de hacer el coche suyo cada fin de semana mediante configuración, a pesar de estar orientado a un estilo de conducción que no es el suyo. Aquí, tras mucho tiempo, lo consiguieron. Esto puede ser la puerta, no a una, sino a varias victorias y un final exitoso de temporada para recobrar esa confianza de cara al año que viene e intentar pelear con más fuerza. Como os podéis imaginar, estaba que no cabía en sí de gozo, incluso dedicando frases por la radio. Al viento las lanzaba o no. A lo mejor tenían un claro destinatario. Así es como lo hacen los mexicanos. Mientras toda la cúpula de Red Bull, el marco incluido, lo felicitaba con mucha efusividad. Lo felicitaban por el que él ha denominado el mejor rendimiento de su carrera deportiva. Y por lo acechar a la carrera en el Mundial de Pilotos, que estaba más vivo que nunca ese subcampeonato. Aunque lo he dicho, lo mejor para mí, la sensación. En el otro lado del garaje es donde estuvieron focalizados los problemas. A todo lo que le ocurrió ayer a Verstappen se le suman una salida horrenda. Germán Marco nos dice que no tenía los parámetros correctos, la configuración correcta de partida, lo que le hizo saltar el sistema anticalado, perdiendo varias posiciones. Intentaba remontar, pero costaba muchísimo como se esperaba en este circuito. No iba a ser tan sencillo como en las anteriores citas. Se han mojado, se han seco, sobre todo cuando ibas entrando a una zona más competitiva como la de Alpine, McLaren, que te lo ponen más difícil. Y ya con neumático de seco, en la relanzada del último safety car, intentando quitarse de encima a Norris, arriesgó más de la cuenta yéndose por la zona húmeda. Y eso es una muy mala idea. Pasada monumental de frenada, dejando los neumáticos cuadrados, obligándole a volver a parar, justamente tras la relanzada que todos los coches están juntitos, saliendo casi en último lugar. Y ya en las últimas vueltas que quedaban, solo siendo capaz de llegar a la séptima plaza. Da la casualidad que este fin de semana llega el primer error grave de Red Bull y también de Verstappen en todo el año. Denotan seguramente una cierta relajación, que no quieren permitirse, como escuchamos ayer a Max. Y lo ven ya como casi hecho, ¿no? Igualmente, es cuestión de tiempo. En Japón llegará la segunda oportunidad de convertirse en mi campeón del mundo y además será más sencilla. Este fin de semana todo salió al revés. Este fin de semana todo le salió al revés. Leclerc, vamos a continuar con Ferrari. Se tiene que conformar con la segunda posición, otra nueva pole desperdiciada. Aunque en esta ocasión todo rayó a un gran nivel. Haciéndolo así, la verdad, hay poco que reprochar. El F-175 volvió a la vida y desplegó un rendimiento brillante durante toda la carrera en las manos del monegasco, estamos hablando. No sufrió excesivamente con las gomas, tal vez algo más al final de la carrera, pero nada demasiado loco. Y el problema de Leclerc, lo que ha definido su carrera es su mala salida. Patinó en exceso y le hizo perder la primera posición que luego no fue capaz de recuperar. Ha sido la clave de este gran premio de Singapur, quitando ese error que puede ser hasta normal en estas circunstancias y una mala colocación en la primera y única parada, que tampoco tuvo ninguna consecuencia. El resto fue sublime, ritmo, gestión, ataque. Para Merced ganar también, pero el nivel ha sido tan alto que ese pequeño detalle ha sido lo que ha marcado la diferencia. Intentó presionar, hacer distintas estrategias, por ejemplo, parar para meterlo en un monegasco de seco antes que Red Bull, antes que Checo Pérez, pero el mexicano era un muro infranqueable. Incluso por todo el esfuerzo dado, ha comentado que su cuerpo ha desfallecido al final de la carrera, para que nos demos cuenta del sufrimiento por el que han pasado todos. Unos más y otros menos, pero en definitivas cuentas una locura. Rápidos y sobre todo estables, algo que llevaba faltando desde la vuelta del parón veraniego, lo que aporta algo de confianza de aquí al final de año. Aquí ha habido un gran salto ayudado con ese nuevo suelo y las modificaciones de las restricciones de la FIA. Esperemos que para quedarse. Este sí es el F-175 que conocíamos independientemente de que finalmente consigan la victoria o no, como sucedía antes. Pero sí que se le ve poderío. Hoy no pudo ser, pero con este nivel de competitivo y sin pifias, los triunfos volverán. Han intentado conseguirlo en los despachos, fuera de la pista, que no lloran o mama en este mundillo, ya sabéis, pero no ha dado resultado. Toca pensar en la siguiente. De la carrera de Sainz, poco hay que comentar. Lo más alarmante es que supuestamente, al menos, de momento no se ha reportado problemas en su coche, porque la diferencia de ritmo contra Pérez y Leclerc era una barbaridad durante toda la carrera alrededor del segundo. Ya lo vimos ayer, la lluvia no le iba a beneficiar, estaba teniendo muchísimos problemas, pero esperaba que conforme pasaran las vueltas y secara el asfalto fuera mejor, tal y como pasó en el día ayer. Pero no, nunca fue capaz de hacer funcionar esos neumáticos. Provocaba conducir sin agarre alguno. Una carrera decepcionante. Era acabar como se pueda. No pudo ser la positividad completa en el box rojo. Al menos meten mucha distancia a Mercedes para amianzar el segundo lugar de constructores. Continuamos con la zona intermedia de la parilla. McLaren, que carrerón de los hombres de naranja. Lando Norris terminando cuarto, aprovechando cada oportunidad. Algunas producidas por él mismo que se le presentaban para afianzarse en la parte alta de la tabla. En la salida adelantó a Fernando Alonso, lo mantuvo a raya hasta el abandono del asturiano, del error de Hamilton y más tarde defendiéndose del intento de adelantamiento de Verstappen inteligentemente dejándole la parte húmeda. Si me adelantas, métete por la parte húmeda así. Provocando ese error, otra plaza para él y mucha calma a partir de ahí porque por delante no había nada por lo que luchar y por detrás estaba su compañero que le iba a hacer de parapeto con un ritmo bastante menor. Ha terminado 32 segundos de él. Al llevar el coche al garaje, no es un podio, pero casi cerquita de él. Este excepcional botín de puntos. El jefe maestro le ha dado fuerza y la decoración especial, suerte. Loderichiardo explota la cabeza. Qué felicidad el verlo sonreír de verdad, aunque solo sea por un día. La clave de esta maravillosa remontada está en la salida adelantando a tres coches de una tacada. La posición en pista en este circuito vale mucho y la pista libre es muy codiciada. Lo que maximizó sus oportunidades y ya lo que las ha aupado a los cielos es mantenerse en pista con los intermedios hasta la salida del Sefticar. Algo que de lo que se han podido aprovechar a Moss McLaren estaban esperando ese momento, pero sobre todo Riquiardo. En estos casos la experiencia juega un grado y ha podido adelantar ahí como cinco o seis posiciones en un momento, entre una cosa y otra, dejándole en una quinta plaza que ha logrado mantener de manera sólida hasta el final de la carrera. Eso sí, 32 segundos le ha metido Norris en pocas vueltas. El ritmo no era para echar cohetes, no lo ha sido en toda la cita, pero ha jugado súper bien sus cartas. Especificar que no tenía el nuevo paquete que Norris estrenaba y son buenas noticias para McLaren que haya una gran diferencia. Parece funcionar genial, pero aún así sabemos que existe una diferencia de rendimiento entre ambos pilotos y eso no va a cambiar mientras Daniel siga en el equipo. Pero poco negativo se le puede decir hoy de decimo sexto a quinto. Bestial. Entre ese resultado, cuarto y quinto, y los abandonos de Alpine le arrebatan la cuarta posición del Mundial de Constructores. Importantísimo esto. ¿Y qué momento? Justo tras estrenar el nuevo paquete que les dará un gran impulso. La semana que viene también contará con él el piloto australiano. Seguimos con Aston Martin. Esperábamos un espectacular ritmo de carrera tras lo visto el viernes de los de verde. Y así ha sido, permitiéndoles remontar sin excesivas ayudas externas. Ya estaban séptimo y octavo muestra de ello antes del septicar, que incluso les perjudicó porque permitió a Ricciardo salir por delante de ellos, de los dos, ya que fueron en tándem en sobre todo la parte final de la carrera. Al inicio Vettel se despegó con una salida meteórica adelantando a cinco coches del tirón, dejándonos los destellos finales de un cuatro veces campeón del mundo. Se nos cae la lagrimilla. Llegando ya el momento de despedirse para enmarcar con ese vuelta a vuelta fabuloso y aprovechándose de los problemas y errores rivales, sumado a una parada que llegó en el momento óptimo para los dos pilotos. Gran trabajo de los estrategas del equipo inglés. Les mandaron, tras estabilizarse de nuevo la carrera sin el septicar, a la sexta y séptima, que solo Verstappen pudo quebrar adelantando a Vettel. A Stroll no lo cazó. Y mantuvieron bien a raya a Hamilton detrás para llevarse a casa un gran botín de puntos. Tienen que solucionar sus problemas en clasificación porque un nuevo mundo de competitividad se va a abrir ante ellos. Aunque lo de ayer fue un error estratégico, no falta de rendimiento como tal, rendimiento parecían tenerlo. En carrera están casi para competir por ser el mejor del resto. Siguen progresando, siguen avanzando. Y oye, gran momento. Quiero destacar lo que está atravesando Lanser Stroll. Suma. Ascienden al séptimo lugar del campeonato. Vuelven al camino, vuelven a la senda positiva. El sueño de Mercedes de conseguir su primera victoria esta temporada 2022 se torna en una completa pesadilla. Día para olvidar en ambos lados del garaje. Hamilton perdió posición en la salida, lo que lastró sus opciones porque quedó atrapado tras Sainz. Ya hemos comentado el ritmo que ha tenido el piloto español. Además, en el inicio de la misma, el W13 no era capaz de hacer funcionar las gomas y cuando lo hizo, porque en este caso sí que hubo una evolución, tenía ese escollo delante al que era imposible sobrepasar. Eso llevó a una gran frustración en el piloto inglés y en uno de esos intentos por adelantar perdió la referencia y se pasó de frenada justo al término del primer sector yéndose recto contra las protecciones. Un error bastante grave de Luis. Pudo continuar, pero ya con el alerón dañado siendo obligado a entrar para cambiarlo. Justo después de hacer su parada, sale un safety car. Mala suerte que sea justo tras entrar él, que le perjudica y le deja en más tráfico para en la parte final de la carrera del W13 tampoco ser capaz de hacer funcionar los neumáticos medios. Así que a ese tráfico, aunque fuera a la zona intermedia de la parrilla, no iba a conseguir poder adelantarlo. Hamilton comentó al equipo que debían haber ido a por los neumáticos blandos porque el coche con los medios era inconducible. Pero al fin y al cabo, si nos vamos al origen de todo, viene precipitado de una salida no muy allá y ese error que le hizo ir contra las protecciones. Luego los altibajos de rendimiento en el coche le hubieran impedido igualmente el pelear por nada más. Pero una tercera posición sí que se podía haber conseguido perfectamente. Hoy Hamilton faltó a la cita. Y en el otro lado del box, peor aún, Russell tuvo que salir desde el pitlane ya que Mercedes aprovechó esa mala clasificación y la posible dureza de la carrera para penalizar. Bueno, sí hay que hacerlo en algún momento mejor en esas situaciones. Viendo que era incapaz de avanzar con fluidez, después de las primeras vueltas se arriesgaron a montar los neumáticos de seco cuando todavía la pista no estaba con ello. Pobre George, un milagro que no cometiera cada vez errores y se estampara, acabara ahí su carrera. Pero igualmente estaba destruida con el septicar que salió posteriori y pues a lo mejor se podía pensar en algún puntillo. Igualmente iba a ser muy difícil. Más aún porque él mismo se terminó de hundir esas opciones con un toque a su maker innecesario por no mantener su línea acorralando al piloto alemán cuando intentaba adelantar el error del inglés. Errores de sus pilotos y un monoplaza con un gran potencial, pero una ventana de trabajo estrechísima que no daba lugar a la adaptación tan necesaria en una cita de este estilo. Oportunidad perdida, a pensar en la siguiente. Nos encontramos con otro domingo, Made in Alpha Tauri, un episodio más de cómo tirar grandes clasificaciones por el retrete. Zunda cuando estaba en batalla en las primeras vueltas cometió un error que le hizo perder tres puestos y posteriormente se ha estampado contra las protecciones siendo demasiado optimista en las primeras vueltas con los neumáticos de seco. Además un golpe bastante fuerte frontal, pero por fortuna no ha tenido consecuencias. Ahí ha acabado su barrera y Gasly que tampoco iba muy sobrado en cuanto a ritmo. El AT-03 no ha brillado en exceso en ese sentido hoy, pero conseguía mantenerse bien. Solo necesitaba que Alpha Tauri clavara la parada para terminar por encima de los Aston Martin, que es un sexto lugar. Puntos brutales que serían para el equipo, pero entraron antes de lo debido perdiendo mucho tiempo y pasando a la décima posición que finalmente ocupó el piloto francés y se quedaba muy corto para lo que podía haber sido. Minimización de oportunidades. Esa es la religión que practica Alpha Tauri. Al menos el rendimiento fue mejor de lo esperado en líneas canales en un circuito de este estilo apoyados en ese nuevo alerón. Por destacar cosas positivas. Alfa Romeo termina un gran premio de Singapur donde nunca pudo mostrar su potencial a la hora de la verdad. Solamente el viernes en condiciones de seco, que no se ha vuelto a repetir, por unas condiciones cambiantes a las que no se ha sabido adaptar. Botas llevó una carrera lineal, sin grandes altibajos, pero el ritmo solo le permitía mantenerse y esperar errores rivales. Era de los más lentos que se mantenían sobre el asfalto. No había más. Y la carrera de Zou terminó cerca del comienzo tras Latifi estamparlo contra el muro en una lucha que estaban llevando ambos, lo que tampoco nos habla muy bien del ritmo que estaba desplegando el piloto chino en su primera aparición en Singapur. El C-42 dio destellos, pero faltó solidez. Demasiado difícil todo. Haas tuvo oportunidad de sumar puntos, pero todo se fue al carete en las primeras vueltas. Mala salida de Magnussen, pecando una vez más de ser demasiado agresivo, descolgándose el endplate de su alerón delantero una vez más, obligando a la FIA a mostrarle bandera negra y naranja que te obliga a cambiar esa pieza, que es un peligro para el resto de corredores, porque se puede desprender en cualquier momento. ¿Y cuántas veces le han pasado ya este año con esta? Tres. No es algo muy común. Se debe controlar un poco porque no siempre vale la pena, y menos si estás batallando, porque estaba ahí con Verstappen y fue muy agresivo con él. Ya su carrera, con una parada extra, estaba destrozada. Aunque los Celticars le daban algo de esperanza, al menos de reengancharse. Pero con la posición en pista, siendo tan importante aquí, poco pudo hacer para avanzar, finalizando en una triste decimotercera posición. Y Mick Schumacher se estaba manteniendo férreo, sin errores, lo que le estaba permitiendo aprovecharse de problemas externos para aumentar su clasificación. Estaba décimo primero tras todo el caos, tras el último safety car, pero Russell ha llegado a su parte trasera y en el adelantamiento le ha cerrado de forma demasiado agresiva un movimiento peligroso de George, pinchando los neumáticos de ambos. Y terminando con ese veto que graves consecuencias, la carrera de los dos. Así que si quedaba una esperanza de puntos, se iba por el desagüe, aunque todo lo que pudo hacer Mick, bien lo hizo. Para ser su primera aparición en Singapur ha habido una gran evolución, del viernes al domingo, y con las condiciones que hemos tenido, pues ni tan mal. Me ha faltado el liderazgo del piloto con más experiencia, el que debía brillar aquí, el que debía tirar del carro de Magnussen. Contentos al menos de verlos más competitivos. Vaya calamidad de fin de semana se ha marcado Williams, si lo llevas a ver Albon casi ni vuelve. El ritmo era lamentable desde ayer y no nos pilla por sorpresa, pero tampoco han dejado mucho tiempo para mostrarlo. Albon se golpeó por detrás y por delante, los daños en el alerón trasero le impidieron continuar, y Latifi se ha llevado puesto a Azu, lo que le acarrea una sanción de 5 puestos en el Gran Premio de Japón. Pasará de último a último. Alguna ventaja, tenía que tener que estar cerrando la clasificación. Y terminamos con Alpine, que también ha abandonado con ambos monoplazas. En la vuelta 26 ya podían empacar sus cosas rumbo a Japón. Los dos problemas en la unidad de potencia, y Alpine reporta incluso que puede ser el mismo. No se puede tener más mala suerte que Alonso cuantos puntos habrá perdido ya por causas externas este año, porque él una vez más iba por un grandísimo resultado. Ayer su clasificación fue espléndida. Luchando con Norris, su salida es verdad que no ha sido brillante ya que ha perdido la posición con el inglés, pero estaba intentando recuperarla, luchando por ser el mejor del resto, que aquí era un cuarto lugar. Un resultado impensable en otras condiciones para estos equipos. Una oportunidad inmensa. Y era un cuarto o era un quinto si finalizaba por detrás de Norris, porque los dos estaban muy por encima de los que venían por detrás del red. Una oportunidad inmensa, tanto individual como colectiva, intentando mantener a raya a Verstappen como podía, divirtiéndose. Unas tipo de carreras que tanto le gustan, pero su motor ha dicho basta. En su caso tenía muchísimos kilómetros, confiaban desde el equipo que aguantara aquí y ya penalizar en Japón, pero no ha sido el caso. Es el mismo que falló en Monza y aquí ha terminado de cascar. Eso por no cambiar cuando toca, que fue en el anterior gran premio. Lo han pagado muy caro, regalando a McLaren el cuarto puesto del mundial de constructores que también tenían controlado. Pero es que, bueno, tampoco es garantía de mucho el tener motores frescos, ya que se ha roto el Diocón y este era más nuevo cuando estaba intentando remontar. Vaya momento eligen. El peor justo cuando McLaren estrena un paquete enorme aerodinámico. Hay que aprovechar cuando están heridos. Ahora a los franceses les va a tocar sufrir en esta parte final de año, porque encima habrá penalizaciones en camino. Al Alonso mínimo en Japón le tocará y esa oportunidad la puede aprovechar McLaren. Al menos el rendimiento del A522 con el nuevo suelo en las manos de Fernando Alonso invita al optimismo. Pero vaya faena. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este gran premio de Singapur. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal, cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio y aparte de aprovechar ese preciazo apoyaréis en el canal comprando desde ahí. Tenéis oferta que se va renovando día tras día de todas las plataformas. Así que echadles un vistazo si os interesa y también el sorteo que estamos organizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis. El que queráis de toda la tienda os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Solamente ya se conozca donde estéis viendo este vídeo. El ganador del mes pasado, el mes de septiembre. Echadles un vistazo y en nada se abrirá el sorteo de este mes de octubre. Así que estad muy atentos y participad si es que no lo habéis hecho todavía. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!